El suceso ocurrió pasadas las 4 y 30 de la tarde de este miércoles, cuando la joven, identificada con los apellidos Martínez Fonseca, caminaba por la orilla de la carretera en compañía de un menor de 6 años. Por razones poco claras, la muchacha fue impactada por el vehículo pesado, que era conducido por un salvadoreño. Según algunos testigos, las llantas le pasaron por encima. Inmediatamente vecinos intentaron ayudar a la herida, mientras el extranjero se detuvo. Y el trailer la pegó así contra el furgón y le pasó la llanta por encima nada más. Y el chiqueto se salvó y la muchacha llegó y lo levantó. Y donde la muchacha lo levantó porque el chiqueto ya iba para el hueco de la zanja. ¿Me entiendes? Entonces, sí, la muchacha sí está muy herida porque la piña del furgón le pasó de las piernas para arriba. Martínez fue llevada en condición muy delicada al Hospital San Vicente de Paúl, donde es reportada en una condición crítica. Al llegar al lugar tenemos dos pacientes, una femenina de 14 años y un masculino de unos 6, 7 años. La femenina con varios golpes y escoraciones en sus piernas, estómago, tórax y cabeza. Oficiales de tránsito llegaron hasta la escena para determinar las causas de lo ocurrido. El pequeño que viajaba junto a la herida sufrió lesiones menores.